El artista Vallenato Diego Daza nos presenta su más reciente trabajo musical llamado de película en el que incluye canciones de sauturía y de compositores reconocidos como Omar Gélez, Carlos Gueda, Wilfrán Castillo, entre otros. Estamos muy contentos con todo lo que está pasando, con todo el apoyo de todos los medios, agradecidos con el cariño de todos los seguidores. Los espero este sábado al lanzamiento en vivo para que esa noche la pasemos. El primer CD nos quedamos con ganas de hacer un lanzamiento en vivo y yo sé que la gente no nos iba a perdonar este CD. Yo dije, bueno, este CD sí tenemos que celebrarlo con un lanzamiento en vivo y como yo soñaba, totalmente gratis para todos los seguidores, para todo Valledupar y para toda Colombia. Muchas canciones o cosas, parranderas, así como tenemos acostumbrado a todos los seguidores, con canciones para celebrar, con el favor de Dios vamos a celebrar este sábado de la 1 a la 14. También hay canciones muy vallenatas para todos los amantes de la música vallenata, agradecido con el maestro Roberto Calderón por esa canción que nos regaló, titulada La Plana y le puso La Plana al CD. Tenemos un show bien bonito preparado para todos los seguidores. Yo quiero que vayan, quiero que vayan con su suéter blanco para que disfruten una noche bien especial. Vamos a cantar el CD completico, completico, completico. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más, lo que tú buscas está aquí. Depósito de Cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de Cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. 306-68-78-99. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de Cerveza APP. 306-68-78-99. Mueve.